Mi empresa es una empresa familiar, yo trabajo junto con mi esposo, yo me dedico al diseño, a la investigación y parte de la confección con él. Él es el orfebre y yo la diseñadora. Con el programa del ICT, Artes de Unidas con Identidad, desarrollamos ciertas colecciones. La primera que desarrollamos fue esta, la del tranvía, que nos lleva al recuerdo de lo que era el tranvía anteriormente y nos atrae como cuando nuestros papás nos contaban lo que era el tranvía. Trabajamos diferentes metales, plata, oro, bronce, platino y todas las aleaciones de los metales. Bueno, la capacitación fue muy importante porque nos ayudaron a desarrollar diferentes productos con identidad que hablaran de lo que es el colectivo, que es de San José. Lo desarrollamos en un año, fue la capacitación. Nosotros tenemos 12 años de tener la empresa. Parte del programa nos da primero la etiqueta del ICT, que es como un plus que le da al producto porque la empresa era conocida, participábamos en ferias, pero ahora con esa etiqueta ya estamos como con un paso más para ser aprobados en las ferias. La importancia del sello es que primero nos eligen por ser artesanos y tener una empresa que es de tradición, la orfebrería, que ya casi no hay orfebres o joyeros, que son de muchos años. Luego que nos hablen como las puertas, nos invitan, después valoran lo que es las prácticas ambientales, lo que el producto es artesanal, hecho por una pymes o un emprendedor y también nos certifican y nos dan un plus más, que es como una etiqueta más para el producto.